Los borradores en Donita Mira si que bonito Se esta costando a 5 soles Mira la tapa en pezuña Y aca abajo A cuanto? A 2 soles el resaltador Ya Tenemos asi el resaltador a 4 soles Tiene los bolsos asi A 12 soles Ah mira ese borrador pa Dime un molde de pan Se esta costando a 5 soles toda la bolsita Y vienen 4 borradores A cuanto? 20 soles Tiene diferentes modelos Ya como te va a quedar? Te va a quedar asi No te gusta asi? A 3 soles Asi te va a quedar A cuanto? A 15 soles Mira lo que es el lapicero, cuaderno Notita de apuntes Y los dos clips Cualquiera te llevas a 7 soles Cualquiera 25 soles Mira que bonito Cereal Acá en importaciones galú Tambien vas a encontrar productos desde un sol No me crees? Pues si me mira Churres Estoy ahora en Carabajillo Encontra una importadora de productos Kaguaya A buen precio Productos desde un sol Importaciones galú La que esta a mi atrasa Esta ubicada en Girón Madre Selva Número 600A Humanización Santa Isabel Carabajillo Estoy justo A media cuadra De la universitaria Ya? Y a 5 minutos Del paradero De San Felipe Con la universitaria Ya saben ya Importaciones galú Calladito No más que se entera la competencia Ahí vamos Miren Ahí tenemos las alcancías Está costando A 18 soles La alcancía Mira que bonito En este modelo Ya? Alcancía kawai Acércate por favor Si no también tienes alcancía Así en este modelito A 27 soles Mira Por acá echaste la moneda Echa la planta Ven Así es la alcancía A ver Sigamos ya Tenemos alcancía Kuromi Miren este modelito Le está costando 30 soles La alcancía Ah mira que bonito Este modelo A 30 soles Ya? Si no tenías así Alcancía En casita Miren en forma de casita Ah? A cuánto? 18 soles Que bonito Por acá echas la moneda Y por acá echas el 10 ¿Cuál es el 3 sería? No Ya ya Pero bueno Si ven por acá Ven por favor Después tienes así Un despline Así este modelito ¿Qué cosa es esto? Ah? Estos son moldes kawai Te está costando toda la plancha A 12 soles Ah? Están parlantes Mira a 12 soles Mira que bonito 12 soles ¿Ya? Tienes así O si no también tienes así Mira los collares Collares con pulsera A 12 soles Ya a 12 soles Mira Pásame una bolita Pásame una bolita Pues tienes dispensador de cinta A 8 soles A 8 soles El dispensador de cinta Mira a 9 soles Mira acá hay algo Mira acá hay algo Lo que te gusta Mira después tienes así Cuadernita con lapicero Kawai Todos son puros productos kawai A 10 soles Mira ven Cuaderno más lapicero A 10 soles Después Ah mira Mira los cuadernitos Acércate Mira a 9 soles los cuadernitos Ya a posi Ah no son los posi En Sanrio A 9 soles Ya Después Tienes el para colorear A 15 soles Ah De 1 muerto Ya Después Tienes mini carpeta en Sanrio Ah Mira O su archivador ¿A cuánto? A 8 soles No A 2 Ah Hay bastante rareza No Cuadernitos Así también Mira pequeños cuadernitos No Son kawai Mira esta libreta de acá Dice Este sticker ¿A cuánto? A 15 soles ¿A cuánto? A 15 soles Ah Mira A 15 soles A 15 soles A ver A ver Sí A ver Venga Después Tienes así los lapiceros Dejó ya analizados los lapiceros Ya Y piquingo A 3 soles Tienes así Tienes así Vení El lámpar Ah Tienes así No tengo miedo ¿Qué es esto? ¿Puque lo correteé? ¿Puque lo correteé? ¿Puque lo correteé? Después Vamos para acá Mira Tienes los resaltadores ¿Ya? Todos los resaltadores Todo el juego de resaltadores 6 unidades ¿A cuánto? A 7 soles Ah Tienes así en este modelo O si no Tienes así De acá A 7,50 ¿Ya? Tienes así en este modelo A 7,50 resaltadores Ah Mira Mira Ya Todos son en kawaii Ya Después Tienes el borrador en circo Ah Mira Ah Mira el borrador en circo Dios mío Se sale todo Todo se sale Mira Ah En mi circo Ayas ¿A cuánto? A 10 soles Ah Después tienes el bar Los borradores En tonita Mira así Qué bonito Está costando a 5 soles Mira el borrador en tonita A 5 soles Ah Tienes así en este modelo O si no tienes el borrador Dice Mira los borradores en básquet Son personalizados Ah Te está costando A 6 soles Mira qué bonito Ya Después Tienes el borrador en unicornio A 7 soles Mira el borrador en unicornio 7 soles Ah Hay una gran amplia de modelos Ah Mira Mira los stickers Sí Sticker ya A 7,50 A 7,50 los stickers Ah Mira qué bonito Los stickers Ya Ya Tienes así los post-it A 3 soles O si no También tienes los lápices A ver si viene campaña A cuánto A 8 soles El pan delante Ya O si no también tienes así Ya así ve Ya así el lápiz Perdón Los colores en sandrio A cuánto 18 soles Con todo el tajador incluido Ya A ver si Vamos por acá Mira los cuadernitos Ve Dos cuadernitos por 10 soles Ah Kauai En kuriosito lo cuadernitos Ya Y qué es esto Qué es esta realiza Dice Ah ya Los sellos Los sellos en carita A 10 A 8 soles Los sellos Mira y así tienes Una amplia Modelo Para que puedas en coser Ya Todos son productos en kawai Todos Todos productos en kawai Ya Todos 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 En kawai Por acá Sigamos Después Mira los lapiceros Mira por ejemplo Lapicero Ah no Estas son las portaminas en kawai Personalizado Mira Está costando Cada uno A 5 soles Tienes así Ya La portaminas O si no Tienes así Tienes el lapicero Y sirena Dice A 3 soles Mira con su llavero Ah mira A 3 soles Todos son productos kawai ¿Ah? ¿Entendés? Todos Todos Ya Después Dios mío Qué es esto Y supongo Ah mira También ha pisido Qué gracioso Mira el lapicero A 8 soles Increíble Ah Contamina Acá la lapicera No sé Pero bueno Ahí en los comentarios Me dejan ya A ver Por acá Resaltadores Mira Exandrio ¿A cuánto? A 5 soles Ya Mira esto Cómo se abre Si se abre A 5 soles Los resaltadores Ya Después tienes Resaltador Con huella Mira Tienes un kiki ¿Cuánto? A 7 soles O si no Así tienes Los resaltadores También Con su líquido Igual A 7 soles Mío Hay bastante Rara Esa Mío O si no Tienes así Los resaltadores Mira Tienes así Así Los resaltadores Se pone No Este te está costando 3 soles Qué curiosito O si no Tienes los resaltadores Así Mira La tapa En pezuña Y acá abajo ¿A cuánto? A 2 soles El resaltador Ve A 2 soles Y mira Todos los colores Que tiene Sigamos Sigamos Ya Miren Después esto De acá Igual Supongo Que eso Deben ser Esticos Ya Todo personalizado Después Tenemos así Mira Las cintas Kawai Mira Las cintas Kawai ¿A cuánto? A 5 soles Tiene Diferentes Modelos Puedes Escoger Cualquiera Que te guste A 5 soles Mira Qué bonita Las cintas En Kawai Tienes así Ya Hacerte Con la cámara Por favor Para que lo puedan apreciar mejor Ya Acércate Mira Tienes así Ve Mira Tienes así Las cintas En Kawai Así A 5 soles Tienes así En este modelo Y tiene Mira El juego De plumones Ya Tenemos así El resaltador A 4 soles Ve Mira Qué bonito Acá Ya Después Después Tenemos los plumones En Tosh A 2 soles 50 Mira Los plumones Tiene doble punta Ya Por acá Mira 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 Tiene la punta Por acá Ya Después Tenemos Qué más hay Vamos por este lado Mira Tienes así Los bolsos Así A 15 soles Todo lo de acá Así Tiene este modelito Ya 15 soles Si no En girasol A 18 soles Tiene los bolsos Así A 12 soles Tiene los bolsos Así A 15 soles Así Chanchito Así los bolsos Tienes el bolso En canguro A 12 soles Mira Tienes el morralito En Sanrio Mira Qué bonito A 15 soles Si no Así Después Tienes así Mira Este de acá Te está costando 15 soles Tienes el bolso En conejito A cuánto 18 soles Ah Mira Qué bonito Ya Después Tienes el bolso En unicornio A 25 soles Ya Después Tienes Así A 18 soles El bolso Ya Mira Qué bonito Ya Seguimos por acá Ya Tenemos el recorrector Huellita A 8.50 Mira Qué bonito Tienes en este así Tienes en blanco Tienes también Bueno En rosado Tienes en amarillo Ya O cualquiera Que se te pueda ocurrir Ya Después Tenemos Este está 8.50 O si no También tienes así Corrector En huellita Ya Así A 6 soles Ya Corrector Mira Qué bonito Borrador Huellita Después Tenemos el borrador Pan Ah Mira Ese borrador Pan Viene en molde De pan Ah Mira Se está costando 5 soles Toda la bolsita Y vienen 4 borradores Después tenemos El borrador En sorpresa Compras una sorpresa Adentro viene un borrador Ya Pero bueno Te está costando 4.50 Ya A 4 soles 50 Ya Después Mira Tienes el borrador Así en baje Nuevamente A 6 soles O si no También tienes así Ve El borrador De comida Qué gracioso Ve Mira Todos son borradores Todos son borradores Está costando 6 soles Gracias Bien pero bien Curiosito Después tienes Un borrador Sin goma Qué bonito Así ve A cuánto A 5 soles Los borradores En goma Y así Hay diferentes Modelos Ve Acá Para que puedan Ve Todo esto es de acá A 5 soles Todos Acá son borradores En goma Todos Todos Son borradores En goma Todos Absolutamente Todos Son borradores En goma Todos Absolutamente Todos Son borradores En goma Todos 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 Son borradores En goma Todos Absolutamente Todos A ver Vamos Tenemos los ventiladores En kuromi Ah mira Así en este modelito Ve Mira el ventilador Mira qué bonito Bien bonito Bien bonito El ventilador Ve Kuromi Ya no Ya no ya ¿A cuánto 20 soles? Tiene diferentes Modelos Ya O si no tienes El ventilador En hello kitty Mira Igual A 20 soles A 20 soles O si no tienes Así en este modelo Tipo caracol El ventilador Dios mío Esto cómo se prende Se prende por algún lado Pero bueno Ya Tienes así O si no También tienes El termo Igual En hello kitty Ya Después tenés El set escolar En los tuppers A 9.50 Así Ya A 9.50 Si no tienes Así Mira A 10 soles En la frozen Viene 2 a 10 soles Después Los tuppers en lego Así Todo Todo A 35 soles Los tuppers en lego Ya ¿Cómo vamos a armar? Por ejemplo Galú Ya ves Así 35 soles Ah Mira Qué bonito Los tuppers Después Tienen los Tuppers en lego Ya Viene todo Todo Ya Vienen 2 pequeños Y uno mediano ¿No? A 20 soles Los 3 A los 3 Todo bien Después Tienen los tuppers Así En este modelito A ver ¿A cuánto? A 15 soles Acá puedes llevar Tu segundo ¿No? O acá puedes llevar Tu sopa Perdón Acá puedes llevar Tu guiso Y acá puedes llevar Tu arroz A 15 soles Después Tienen los tachitos De basura A 6 soles A 6 soles De basura Ya después Tienes Los Dios mío ¿Qué es esto? Dicen los Un coco pop Ahí en los comentarios Me dejan ya que A 25 soles Acá le hacía ¡Pau! Mira hay bastantes cositas ¿Ah? Ya Ya arriba Tienen lo que son Organizadores Más tuppers Ya Y esta cosita Más mira Por ejemplo De acá A ver Las sandalias A 20 soles El par Tienes así Este modelo O también Tienes así Después Tienen las almohadas Igual en sangre ¿A cuánto? A 20 soles A 30 Mira la almohada Muy bonito Así ¿Ah? Después Tenemos por acá Mira El tipo en rana ¿Ves? El peluche A 28 soles Mira qué bonito ¿Ves? A 28 soles Después Tienes el peluche El perrito Igual a 20 soles ¿Ah? Mira ¿Dónde está? Y por último Tenemos El peluche Pero El cernito ¿A cuánto? A 20 soles Igual Ok Y así Tienes Mira Tienes Empollito O pajarito No sé Bueno Ah mira Ah mira Qué bonito Este te está costando 35 soles Ya Es patito Es patito No es patito Ah bueno Este parece más patito Kawario Ah mira 35 soles Ya Ya a ver Sigamos Tienes los llaveros Ya Todos los que son Llaveros personalizados Sí Ya Por ejemplo Así en este modelo A 12 soles Ya Ya Es monedero A la vez Llaveros monedero A 12 soles Ya O si no También tienes así A 12 soles También No te gusta Si en este modelo Tienes así Ya Cualquiera Cualquiera puede escoger A 12 soles 12 soles Cualquiera Cualquiera O si no tienes así A 8 soles Ya O si no también Tienes así Este modelito O si no tienes En calculadora Ya cualquiera Cualquiera Y estoy acá Qué es esto Dios mío Mira Mini Mini candado A 2 soles En mi candado Ya Esto te viene Así A 2 soles Ya Después No entra Ya No Después mira Tienes las bichas ¿Cómo te va a quedar? Te va a quedar así ¿Ya? ¿No te gusta así? Así A 3 soles Ya Así te va a quedar Igual Cualquiera A 3 soles ¿Ya? Puedes escoger Según tu 3 soles Cualquiera Ya Así Cualquiera A 3 soles La bichas Ya Cualquiera Cualquiera 3 soles ¿Ya? Cualquiera A 3 soles Y bueno Ya está la bichas Blanco por negro Ya Y el negro Que me sigue Para todos lados Igual A 3 soles ¿Ya? Después Tienes el cendillo Para que te peines ¿Ya? Bueno Si tú eres trinchudo Ya fuiste Igual Ahí está el peine A 10 soles ¿Ya? A 10 soles ¿Ya? Ya Y así más cositas Ya tienes el gancho En ojito Ya Y tiene más Mira Más bichas ¿Ves? Así en calaverito Ya Ahí Para que puedas escoger Pero nuevamente Si no tienes pelo Igual Tu hincha ¿Ya? Después acá tenemos El set De Betty S Betty S Ahí en los comentarios Me escriben Ya Dios mío Con la justa C Hablar Español Ya Ahí está ¿A cuánto? A 15 soles ¿Ah? Miren Miren Tengo que Lapicero Cuaderno Ya Notita de apuntes Y los dos clips ¿Ya? Mío Mucha rareza Veo Ya bueno Ya Sigamos por acá Tenemos Libreta antiestrés Antiestrés Supongo que debe ser así ¿No? No sé Ya Bueno ya ¿Cuánto te está costando? 20 soles ¿Ah? Muy bonito Ya Después Tenemos Cuaderno Mira Tienes así los cuadernitos ¿Ves? Ah Muy elegante ¿A cuánto? A 12 soles ¿Tienes así? O si no Tienes así ¿Ves? Ah Mira Con brillo ¿Ah? Ya no Ya Me ponen tejuelas ¿Ya? Ya O si no Tienes así ¿Ves? Usted de acá ¿Ah? Cuadernito también supongo De que debe ser Está costando A 5 soles Mira Qué bonito ¿Ah? Después Tenemos esta de acá Libreta En Sanrio ¿Ah? Mira esta libretita Para que puedas apuntar ¿Ves? Acá puedes apuntar En esta libretita El nombre De tu enamorado Novio Amante El vecino El nombre González ¿No quieras? ¿Ya cuándo? Está a 8.50 O si no Mira el cuadernito así ¿Ves? A 15 soles En Sanrio Ah Cuadriculado Anillado ¿Ya? O si no Tienes así Mira Mira qué bonito Este te está costando A 15 soles Cuaderno Anillado Sanrio Ah Mira Porque puedes llevar Los apuntes Todos los días Una especie De 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 Un horario No sé ¿Cuánto día? Ah Ya A 15 soles Mira el cuaderno en penuche Ah Mira qué bonito ¿Ya ves? ¿A cuánto? Mira A 20 soles Mira el cuadernito en penuche Si me equivoco Bueno O sea ya A 20 soles Después Tenemos Este de acá A ver Dios mío No puedo agacharme Le das Ya Organizador de libros A 20 soles ¿Cómo viene? Viene así Ve El organizador Ah Mira Qué limpia Dios mío Acabe la tecnología Va avanzando Ah Yo te con la justa ponía en caja de zapatos Madre Ahí te ve A 20 soles Qué bonito ¿Ya? Después Tenemos A mí La archivadora Ya Te está costando A 10 soles cualquiera ¿Ya? Dependiendo El diseño ¿Ya? O bueno Diferente diseño Cualquiera 10 soles Tienes así O tienes así Ya Sigamos ya Tenemos los lapiceros en Sanrio ¿Dónde se paga? Mira así Ya Así Este año Les toca no sé cuándo Pero es que cuatro años A 7 soles Mira la picera así No ¿No te gusta así? Puede ser así En color negro Ahí está el negro Ve nuevamente ¿No te gusta así? Bueno ya Cualquiera A ver Cualquiera Cualquiera te llevas a 7 soles ¿Ya? Cualquiera Viste Los lapiceros en Sanrio Cualquiera 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 7 soles Cualquiera Después Los lapiceros en Hello Kitty ¿A cuánto? A 5 soles Ah mira Así ¿Ya? Y te lleva Cualquiera Hello Kitty A 5 soles Cualquiera Cualquiera 5 soles ¿Ya? ¿Por qué te le gustó? Después Por ejemplo Lapicero en Sanrio Pero en peluche Pero en peluche ¿Ya? Mira qué bonito Dios mío Está como A 6 así creo ¿No? Mira ¿A cuánto? 8 soles Mira 8 soles Cualquiera 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 ¿Cómo se? Cualquiera 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 ¿Eso está en 20? Así A 4 soles Mira el lapicero Mira Mira qué bonito Este más grande Y este más grande Y este más chico A 2 soles Gracias Si no tienes así Ve el lapicero Ah mira Igual también Multicolor Ya no compras el lapicero 1 a 1 Ya Ya no Ya no es necesario Ya Con esto es suficiente Ve Tienes rojo Celeste Tienes verde Tienes amarillo Ya Todos los colores Que te puedas imaginar ¿Ya? Cualquiera Cualquiera ¿Ya? Y acá ¿Qué es esto? Su borrador ¿Ya? Muy Pero muy bonito Después tienes los lapiceros En BTS ¿A cuánto? A 2 soles Mira el lapicero A 2 soles Ah Mira qué bonito Y después tienes Mira este de acá ¿Qué es esto? La pisera en flauta O es flauta Y se abre por debajo Ah mira ¿Qué es eso? Ya mira Que es esta rareza Ah No sé Ya Ahí en los comentarios Me dejan ya Ya Después Mira Acércate por favor Acá Mira Y así Hay lapiceros Así hay lapiceros En diferentes modelos ¿Ves? Ya Que te puedas imaginar ¿Ya? Tienen todos Son multicolores Y los diseños ¿Ya? Cualquiera Cualquiera Acércate un poco más Con la cámara A ver Cualquiera Cualquiera ¿Ya? Cualquiera Ya Y después tienes Los test de arte Mira El C de arte Te está costando A 25 soles ¿Ya? Viene así Viene en capítulo Viene el C de arte ¿Ya? A 25 soles El C de arte Mira que bonito 25 soles El C de arte ¿Ya? 25 soles ¿Ya? Mira que bonito El C de arte ¿Ya? Viene 208 piezas Viene 208 piezas ¿Ya? El C de arte 208 piezas Ya Después tenemos Ya Los audífonos Tipo Vincha Los P9 ¿Ya? Se está costando Y es en plomo O yo sea en negro A 25 soles ¿Ya? Cualquiera 25 soles Cualquiera Cualquiera 25 soles ¿Ya? Así ¿Ya? Después tenemos Los espejitos También ¿Ya? Espejitos ¿Ya? Tienes a C de Mira Tienes el robot Así Tienes este Bumblebee O si no tienes El hombre araña O si no Capetano América ¿Ya? Acá te está costando 110 soles Son originales ¿Ya? Y Tienes así El drone Mira el drone ¿Ya? Así El drone Ah Mira que bonito Monta el precio 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 Dios mío Se fue por ahí El precio ¿Ya? Ahí tienes el drone ¿Ya? Ya Después Tenemos la mochila Mira Acércate Para que vean Las mochilas Ya Mira Tenemos la mochila Así ¿Ya? Así Se está costando A 65 soles Mira la mochilita A ver Mira que bonita La mochilita Mochilita Mochilota ¿Ya? ¿A cuánto? 65 soles ¿Ya? Tienes así ¿Ves? Todos en Kawaii ¿Ves? En estos modelitos ¿Ves? ¿Ya? Tienes así ¿Ya? O si no así De acá O si no tienen En este modelo 65 soles ¿Ya? Así ¿Ves? Con sus orejitas ¿Ya? Así O si no Tienes la mochila De cuatro piezas ¿Ya? Mira Tienes así Sus bolsillos Se está costando A 45 soles Mira la mochilita Ah Mira que bonita La mochilita ¿Ya? A 55 soles La mochilita ¿Ya? Tenemos Rimmel de pestaña ¿A cuánto? A 8 soles Mira el rimmel de pestaña A 8 soles ¿Ya? Mira que bonito ¿Ya? Si no te gusta así Puede ser así De este modelo Igual A 8 soles Mira los rimmel de pestaña Bueno yo que no tengo Tatu chueco Ya Ahí tengo justo El rimmel de pestaña A 8 soles Ya Después Delineador Mira los delineadores ¿A cuánto? A 10 soles Ah Ahí está el delineador A 10 soles ¿Ya? Después ¿Y esto? ¿Qué es esto? Mira el rimmel A 5 soles Mira Me hago raro Mira A 5 soles El rimmel Ah Mi curiosito Acércate por favor Mira la sombra Para las cejas A 10 soles Todos son en kawaii ¿Ya? A 10 soles Mira la sombra ¿Ya? Después se dieron ese Blush Estos No me equivoco Son para La cara ¿No? Algo así como polvo ¿Ya? Como compacto No sé Pero ahí en los comentarios Me dejan ¿Ya? Ya Y tienen así Mira los gloss Dice ¿Qué será esto? Mi amiga No sé qué es Pero ahí está Ve Está costando 5 soles ¿Ya? Y así Mira Tienen los labiales También Los labiales kawaii A 5 soles ¿Ya? Y tienen los labiales Y después tiene así Mira Este de acá ¿Cuánto está costando esto? Disculpe 120 120 soles Mira Ah Mira que bonito Ah A 120 soles Dios mío No sé cómo se abre Pero ahí está Mira que bonito Después tienen los glitter A 6 soles los glitter Mira que bonito Ah Ahí para diferentes Tantasidades ¿Ya? De la piel A 6 soles Ya Por acá Mira las cartucheras ¿Ya? Mira las cartucheras Mira que bonita ¿Ya? Está costando Dios mío Avanza ¿Cuál precio? Ya Ahí está Mira cartucheras Mira que bonita ¿Ya? O si no Tienes así Este modelo ¿Ya? Y Naruto A 20 soles ¿Ya? De la cosa Costando a la cartuchera A 16 soles Mira la de acá Mira la cartuchera A 16 soles ¿Ya? Tienes el Mickey Mouse O si no lo saben ¿Ya? O si no El hombre araña ¿Ya? Así Ya Después Tienes esto de acá Dios mío ¿Esto qué es? La cartuchera también ¿No? En 3D ¿Ya ves? Ahí tal Bueno en mis tiempos Yo lo usaba Y usaba bolsa Nada más En bolsa del mercado Guardaba mi lapicero Ya Precio 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 ¿Vate el precio? A 15 soles Ah mira que bonita A 15 soles ¿Ya? Tienes en este modelo Si no también tienes en Pony Unicornio ¿Ya? Después vamos por acá A ver Mira tienes el espejito 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 A 5 soles ¿Ya? Si es así O si no Si no tienes así el espejito A 15 soles O si no El espejito Así este modelo ¿Ven? Espejo En Melodice A 18 soles ¿Ya? Que la Hello Kitty Así ¿Ya? No me miro mucho en el espejo Pues no se va a romper ¿Ya? Después tenemos la lámpara En camita ¿Ven? Dios mío ¿Ya? Ah camarita Lámpara camarita ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué esto me es foto? ¿Qué fue? Le falta la pila Ya ¿Ya? Ahí está ¿Ve? ¿A cuánto? A 12 soles No Después tienen las lámparas En transformers ¿A cuánto? A 20 soles Ah mira que bonito Ya En mis tiempos Solamente Alumbraba con vela Ahora ya existe lámpara Ya mira Después tiene las manos En hidrogel Ah A 75 soles La mano en hidrogel ¿Ve? Ah 75 soles Acá le pone la carga Y por este lado Comienzas a disparar ¿Ah? Así así ¿No? Elegante 75 soles ¿Eh? Ah Comienzas a disparar No Mira Después Tenemos Esto de acá Que No sé ¿Qué será? Ya Mira Tienes así Los popis Los popis En Mario ¿Ya? Tienes los popis En Mario Tienes el vino Sasá Atac ¿Ya? Y acá tienen más cartucheritas Mira A ver qué suele la cartuchera ¿Ah? Por si las dudas Es con clave ¿Ah? ¿Ya? ¿Qué pasó? Que quieres guardar los dólares adentro Y aves adentro O si no la cartuchera en sangre ¿A cuánto? A 28 soles Mira qué bonita la cartuchera Y por este lado Tenemos todo lo que es de belleza ¿Ya? Tienes las sombras A 10 soles ¿Ya? Tienes por ejemplo Ese de acá El glitter A 6 soles Los glitter ¿Ya? Tienes para quemarse el cabello Las liguitas El potecito que tú estás cortando ¿Aaah? ¿Puedes estar potecito? Ah Dios mío Se fue el precio ¿Ya? ¿Y tienes el iluminador? Sí A 7.50 Tienes la sombra para los ojos A 6 soles ¿Ya? Y por este lado Tienes la sombra Igual a 6 soles Mira la sombra Para vos ¿Ya? O si no Tienes así O si no tienes así En este modelo ¿Ya? A 5.50 O si no Mira Para las pestañas ¿Ah? Rizador En Angela Que está costando 7.50 En este modelo ¿No? O si no Rizador en Unicornio Se está costando A 3.50 Mira que bonito ¿Ya? Después tenemos Los tomatodos ¿Ya? Diferentes modelos De tomatodos Mira por ejemplo así Este de acá Si no me equivoco Es termo Si el termito Se está costando A 15 soles ¿Ya? Ya no Ya Recomendado ¿Ah? A 15 soles Justo ahora que está Haciendo calor Se compra su termo Para todo agua caliente ¿Ya? 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 Después tenemos así Mira Los tomatodos ¿Ya? Mira que bueno Está el tomatodos ¿Ya? ¿Ya? Y este si no me equivoco ¿Viene con su luz ¿O no viene con su luz? No, no viene con su luz Este es con a start ¿Ya? Ah, mira que bueno El tomatodos ¿Ya? O si no tienes así El tomatodos ¿Ya? 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 Que bonito El tomatodos A 25 soles ¿Ya? ¿Ya? Tienes o si no así Más baratito A 4 soles Tomatodos Forma botella O si no así El tomatodos A 18 soles Después tienes los bolsos Mira La loncherita A 6 soles A 6 soles La loncherita ¿Ya? Tienes así Diferentes modelos Si no así Los pequeños bolsos ¿Ya? Por ejemplo así A 6 soles Mira A 6 soles ¿Qué te parece? ¿Ya? Tienes la loncherita En kawai A 12 soles ¿Ya? Bonito ¿No? Por este lado Mira Igual Más loncherita ¿Ve? Diferentes modelos ¿Ya? La loncherita Diferentes modelos ¿Ya? Así O si no Tienes así ¿Ve? Mira el cangurito ¿Ya? ¿Qué te parece? Kawai ¿Ya? O si no te gusta Así en ese modelo Te puede gustar De repente En este modelo A 32 soles Mira 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 que bonito Ahora cartuchera Ya Todo sección cartuchera Mira Tienes en la Este Hello Kitty Tienes en la Frozen Tienes en la Mini Tiene ya O si no O si no Por este lado ¿Ve? Ya Pero vamos a Con precios Mira Frozen 16 soles Ah Mira que bonita La cartuchera 16 soles ¿Ya? Después Por ejemplo Tienes cartuchera En BTS Así en este modelo 18 soles ¿Ya? ¿No te gusta así? En Kawai 16 soles ¿No te gusta así? A 15 soles ¿No te gusta así? A 20 soles ¿No te gusta así? A 15 soles Ya Mira que bonito Mira Abremos Encontramos dólares No hay nada Ya bueno Mira que bonito A 15 soles ¿Ya? Encima tienes así Este modelo Kawai ¿Ve? Así A 15 soles ¿Ya? Y por este lado Tenemos Todo lo que son Los tematodos Ya En Marvel para niños Ya tienes Ombra araña Capitán América Mickey Mouse La Mini Y a 12 soles Ya Tienes el tomatodos En Gamer ¿Ya? Mira A 25 soles ¿Ya? Los tomatodos ¿Ah? Mira ¿Cómo se abre esto? No sé ¿Ya? Mira A 25 soles ¿Ya? Si no tienes Los tomatodos En forma de foco Es que gracioso A 6 soles ¿Ya? Ya No Ya ¿Ya? Al por acá Por favor Por acá Por acá Ya Y después Tenemos dos organizadores Miren los organizadores Diferentes modelos ¿Ya? Tienes así En colores Perdón Tienes así Rosadito Tienes el celeste A 30 soles ¿Ya? Ah Mira Si tienes así O si no Así en este modelo Organizador ¿A cuándo? Mira A 10 soles ¿Ah? Todos son kawaii ¿Ah? Mira Bien curiosito ¿Ya? O si no Tienes así en este modelo ¿Ves? Al organizador En esquinero A 15 soles ¿Ya? Tienes si no La cartuchera En huellita A 15 soles La cartuchera ¿Ya? ¿No te gusta así? ¿Ya? No sé De repente Así en este color Blanquito ¿Ya? O si no Tienes así Los organizadores ¿Ya? Y así hay varios productos Ya puedes coger todos Ya sean por acá O ya sean en este lado ¿Ya? Ya sea Todo lo que es De Lapiceros Borradores Correctores O si no En este lado Lo que son los stickers ¿Ya? Ya churren Por si no hay dudas Importaciones Galú Hace envíos a provincia A todas partes del Perú Y el planeta ¿Ya? Teléfono de contacto Lo que están apareciendo Acá debajo de la pantalla ¿Ya? Y también lo pueden seguir Sus redes sociales En TikTok Justo ahorita Está apareciendo Acá debajo de la pantalla Horario de detención De lunes a domingo De 10 de la mañana Hasta las 9 de la noche ¿Ya? Bueno Y ahí también Tienen la sombría ¿Ya? Listo Eso ha sido por ti Todo por el día de hoy Dios mío Se me va la voz Hablamos Ahí los vídeos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!